¡Suscríbete al canal! Muy varonil, elegante. Ya, misterioso, varonil, elegante. Nocturno y que no le interese, el Sigma de por sí no le interese la opinión de las demás personas. Perfecto. No es como el... Me describe, ¿eh? Me siento identificado, dice yo. No es como el Alfa, porque el Alfa le gusta ser reconocido, le gusta que... No es que el favorito de mesa, pero le gusta... ¿Qué opinen de él? ¿Qué hablan de él? Perfecto, ya. No le interesa eso porque sabe que es inteligente y no le da lo mismo la opinión de los Alfa. No le importa el que dirá. Fíjate la presentación. No, la caja, digamos, se anota aquí en el trabajo. Elegante, nocturno, varonil. ¿Cómo se decía? Ay, olvidé la palabra cuando era algo... Nocturno. No, no nocturno. Elegante. Misterioso. Misterioso. Palabra también, misterioso. Esta frase está en misterio también del hombre. Amiércate. ¡Ah! Hombre Sigma. A ver. Mira. Aquí estamos. Esta fragancia ha tenido duración en personas de 36 horas. ¡36 horas! Oscura de un hombre. Mira, y tiene como una carta. Sí, por favor. Intenso. Muy, muy bueno. No. El hombre Sigma es erigmático, inteligente, varonil, atractivo e independiente. No necesita ser validado por el resto. Es aquel que el alfa no puede doblegar. Este perfume se inspira en la oscura elegancia del misterioso hombre Sigma. Revisamos el Instagram, por supuesto, inmediatamente, para que la gente pueda conectar rápido con todos estos aromas. Mira qué maravilla. Perfume guión bajo Cristian Barrera. Todos los perfumes, todos los productos. Los que nosotros hemos aquí experimentado han sido maravillosos. Recomendado absolutamente. Escríbale por Instagram. Oye, Cristian, me gustó. Oye, por favor. ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo lo hago? Todas las preguntas, todo lo que necesiten a través del Instagram. Perfumes guión bajo Cristian Barrera.